Bueno, mira, yo en el día de ayer asistí a un juicio, como bien estabas diciendo, que se celebró en 100 y 33, el Tribunal Municipal de aquí de Marianado, y desde que entré tuve la corazonada de que aquello estuvo arreglado. Las preguntas que me hicieron, las preguntas iniciales que me hizo la fiscal, fue en torno a los hechos, cómo ocurrieron los hechos, pero ya después cuando el acusado, o sea, aquí en Madre, el agresor, se paró frente al estrado, aquello fue un montaje total, aquello fue un teatro. Yo pudiera decirte que lejos de víctima, salí doblemente afectado, e incluso le pusieron a pagarle a, o sea, al que me agredió, la irrisoria cifra de 60 pesos cubanos por los años ocasionados, y bueno, fue sancionado a un año, un año de trabajo correcional, un año de, o sea, de la casa, al trabajo, y en un centro de trabajo, que no lo pusieran. Tengo esa marca experiencia desde que ya, desde que entré, me percaté, me di cuenta de que aquello estaba arreglado. Él manifestó, después que me atacó, ese día 22, de que a él no le iba a pasar nada. Bueno, la prueba fue, este juicio, a ese hombre no le pasó nada. Ese hombre, en el tribunal se esclareció, la fiscal dijo que ese hombre tenía un delito por tentativa de asesinato, que ya había estado preso, que era una persona violenta. Oígame, y a ese hombre no le dijeron nada. Pero sí te puedo decir de que no me cabe la menor duda de que eso fue que estaba por la seguridad del Estado. Fue un juicio sumario, no me queda otra que exclamar, de que tuvieron en cuenta, muy en cuenta, de que yo soy un periodista independiente, ¿entiendes? Y actuaron en conformidad con eso. Ciertamente estaba prácticamente todo, te puedo decir, que arreglado. Porque si una persona que ya ha estado en prisión por tentativa de asesinato, y agrede a otra persona que le pudo haber ocasionado la muerte, el golpe que le dio, es risorio. Se hubiera sido a la inversa en este caso. Vamos a poner que Enriquito se hubiera defendido de la agresión. Y hubiera dado un mal golpe, en este caso, al agresor. Y el agresor hubiera sufrido esa herida. Bueno, ¿cómo sería el juicio? ¿Cómo sería la sanción de Enriquito? Es la pregunta. No dejaron a Enriquito hablar más. Le dieron más espacio al agresor para que hablara. Le dieron más espacio al abogado defensor para que hablara. Y ya al final salió la jefa del tribunal con la sanción impuesta y se acabó. De la forma que se desarrolló el juicio, pues es evidente que la mano de la ciudad estaba ahí presente.